¡Suscríbete al canal! Opción de compra obligatoria para el Inter de Milán, el central colombiano, tendrá que abonar una cantidad de en torno a 13 millones de euros. El centro al área, ahí va Nacho Vidal escondiendo la pelota, le presionó Pedro Viga, se ha visto obligado a sacar el balón del canterrano del Valencia. Yo cancelo por el centro, metió la cabeza David Simón, que el Valencia no ha incorporado a demasiados jugadores. El timing en el mercado estival no era el esperado, pero lo que sí que ha hecho Marcelino es echar mano del Mestalla. Y encontramos a jugadores... ...en la jornada 36 del campeonato liguero 0-2 contra el Villarreal. Espere ese balón, le pega Joe Cancelo, bloqueado el tiro por la retaguardia de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya no va a jugar de lateral. Hemos hablado antes, Cristina, por cierto, del capítulo de llegadas. Hemos hablado de Gabriel, hemos hablado de Jason Murillo, también ha citado Miquel Soleaco. A Joe Cancelo, de ahí las dudas. Marcelino cuenta con el portugués, él ha dicho en varias ocasiones que quiere marchar, si de momento ahí está el asunto. ...los dos interiores, los dos extremos, pues buscan esa movilidad en el equipo de Las Palmas para desorganizar al rival. Pero bueno, estamos viendo que... ¡Uy, perdón! Ese balón, Simone Satcha, mano a mano, metió el guante. Ha combinado Gaia con Medrán, cambia el juego Medrán, el epíaz y el otro carril. La distancia ha bloqueado Vitolo, recupera Dani Castellano. Quiere superar en velocidad la marca de Joe Cancelo, que acabó tocando el balón. El árbitro da pelota para la Unión Deportiva Las Palmas, para el conjunto de Manolo Márquez. Bueno, vemos que en estos 16 minutos... ...la red, no pudo llegar Chichisola al balón. Mármeras para Simone Satcha. Juega un toque el italiano, la distribución de Nacho Gil para Joe Cancelo. Le busca las cosquillas a su par. Recorte de Cancelo que mete el centro, puede llegar Rodrigo. El balón de Manolo, Rodrigo Moreno. Frente al David Simón. Mete el centro Rodrigo. El remate desviado fue de Joe Cancelo. Saque de portería favorable a la Unión Deportiva La Cía. El 4-4-2 con el que está trabajando. Y esa rapidez que hablabais en el toque es la que está trabajando y se ve día a día en la ciudad deportiva de Paterna. El balón para Joe Cancelo. Sube como una bala por esa banda. El centro bloqueado por parte de Pedro Vigas. Es córneres. El primero del partido favorece a los intereses del Valencia. Viendo que... La verdad que ahora mismo no está por detrás en el marcador. Pero vemos a un equipo con las ideas muy claras. Muy agresivo a la hora de... El envío de Bezo de nuevo para Neto que ahora busca el largo a Joe Cancelo. Mete la espuela. No ha podido llegar Simón Esatza. Saque de banda para la Unión. Solo una victoria la primera jornada y aquí en Mestalla de manera clara. El envío de Tana para Vitolo. Deja Vitolo de cara para Dani Castellano. Va al suelo el lateral zurdo del equipo amarillo. Pedía falta Dani. Dejó la pelota Rodrigo Moreno para Simón Esatza. La apertura de este para Joe Cancelo. Es Dani Parejo. Ya se lo preguntamos a Miquel Solé. Antes el ataque del Valencia. El centro de Cancelo directamente a las manos de Chichisola. Ahora qué. Cómo pude recomponer al equipo Manolo Márquez con las piezas. Lanza el córner. El equipo amarillo. Aleja el peligro. Simón Esatza. Trata de llegar ese balón y lo consigue Joe Cancelo. Más veloz que Dani Castellano. Sigue Cancelo. Acompaña a Rodrigo Moreno. El envío para el 19. Pisar a Rodrigo. Se perdió Fabio. El entrenamiento del martes y ayer recayó lo que ha hecho que se pierda hoy este duelo de inicio. Aunque sí está como decía Miquel. Eso te debilita y bueno no es partido para no estar al 100%. Además si hubiese sido su debut que evidentemente gozará de más posesiones de balón. Y ya hemos visto que es un jugador de dribbling, un jugador de desborde que se encarará con este jugador comparejo. Y veremos. Ya medio cayendo Rodrigo. Que fíjense cómo va a tirar el desmarque al primer poste. En el pase recupera la pelota del Valencia e intenta salir a toda velocidad el equipo de Marcelino. Cuando tenemos Cristina a tres jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y a tres más del Valera da pasada en Mestalla. Abrió Ezequiel Garay para Joao Cancelo. Le desdoblaba Nacho Vidal. Ahora sí que tiene la pelota el hombre de la máscara. Juega Nacho Vidal con Joao Cancelo. Cancelo para la posición. Realmente hay un cambio de ritmo cuando el balón lo tiene este jugador. Recuperó Cancelo. Se equivocó con el pato. Que además es un tipo que le pega muy bien a la pelota. Y la réplica del Valencia a la contra. Qué bueno el envío. Ahí va Joao Cancelo en el mano a mano. Mete el centro. Perfecto Dani Castellano. El tiro. Entre palos Chichisola. Mete la cabeza Joao Cancelo. A ocasión de peligro Vitolo. Me extraña como a ti el hecho de que no haya disparado con su pierna hábil. Y después también me ha sorprendido un poco que no intentara el disparo. Joao Cancelo ha querido ser generoso. Aquí Cancelo porque creo que tenía opción de chulo. Lo que pasa es que iba con la zurda también y no confía tanto como con la diestra. Aquí vemos que el pobre en cuanto a fuerza en estas contras a través de este jugador. O de Rodrigo. Que son muy eléctricos. Muy raro. Parejo. Este es Álvaro Medrán. Ha conseguido tocar en extremis la pelota para Joao Cancelo. Metiendo el centro. Cancelo el remate de Rodrigo. Acabo de enganchar bien. Ataca el Valencia. Ahí está Joao Cancelo. Partiendo desde la banda. Buena presión ahora de Dani Castell. Está jugando con un solo punta pero a faltarle un jugador. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo la recuperación de Parejo. Y ahora la réplica inmediata del Valencia. Rodrigo. Le pegó Rodrigo. Estrelló la pelota contra un rival. Sigue el Valencia. Joao Cancelo. Se revuelve el disparo. Despeja Chichisola. Vuelve a centrar Joao Cancelo. Está preparado Miguel Ángel Santi. Y Mina será el segundo cambio de Marcelino. Joao Cancelo. Metió el expul. Allá con Carlos Soler. El cambio. La orientación del juego para Joao Cancelo. Le desdobla Nacho Vidal. Aguanta la pelota Cancelo. Que intentó sacar el centro. Lo ha bloqueado Vitolo. El rebote para Garay. Garay filtrando el balón para Carlos Soler. Carlos Soler con Cancelo. Cancelo de nuevo con Carlos Soler. Metió bien el cuerpo para sostener la pelota. Entre dos a punto. Estuvo de perder el balón. Se lo lleva Cancelo. Buena arrancada del número 7 que mete el centro. Ha sacado la pelota. Chimo Navarro recupera. Y aquí Garay está todo el Valencia. Excepción del portero. Metido en campo del equipo amarillo. Cancelo. Y este es Carlos Soler. De nuevo Joao Cancelo. Que ahora abandona la banda. Suelta la pelota. Cancelo. Zona de remate para el Valencia. Caracolea para Borja. El jugador que está cerca de esa zona donde ha perdido el balón. Se activa. Espera Simones. Alza. Remato desviado. Es corner. Finalmente desde luego. Si están juntos. Y si están bien colocados proporcionalmente. Con las distancias ajustadas. Vemos que el automatismo de pérdida de balón. Activarse para recuperarlo. Alto Palmas. Después de este partido va a recibir en casa al Atlético de Madrid. Viajará la Rosaleda para jugar contra el Málaga. Recibirá al Athletic Club. Y luego al Ramón Sánchez Pizjuán. Corta esa progresión. Dani Castellano. Simones Hacha. Combinación de espuela con Cancelo. Aguanta la pelota. Cancelo. El cambio de velocidad. Qué bonito el recorte de Cancelo. La pone. Para ese remate que... Tengo muy claro lo que ha querido hacer. Pero otra vez. Fíjate. Un dos contra uno. Como se va en profundidad. Cómo le corta. Cómo obliga a que caiga al suelo. Tres en zona de remate. La puso Macedo. Ha despejado la pelota. Ezequiel Garay. Va a intentar llegar ese balón para lanzar la contra del... Le preguntaban. Bueno, te sentirás más a gusto, ¿no? Estando ahora aquí en España por el idioma. Sí, sí. Facilita mucho más las cosas. Estuve en el West Ham. La verdad que llegué al West Ham sin saber nada de inglés. Y a falta Viera de Máximović. Dani Parejo filtrando ese buen balón para Joao Cancelo. La pone Joao Cancelo. Más en ataque el Valencia. Ha creado más ocasiones de gol. Ha puesto más en apuros a Chichisola. Ha tenido que emplearse más a fondo. También facilitado por esa ventaja durante 50 minutos de jugar con un hombre más. Ante un Las Palmas que, bueno, creo que ha jugado más desinhibido. Gracias por ver el video.